Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. Adelante es el país en el que todos queremos vivir. Un país en el que se puede andar libremente. En el que el futuro no sea una preocupación. Adelante es el país que nos merecemos. El 23 de octubre, vamos para adelante. Vení. Lista 132, Frente Popular. Dual de Presidente. Das Neves Vicepresidente.